¡Sale un Pokémon bueno, por favor! ¡Oh! ¡Dios! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos a Pokémon Omega Ray de Harlock. Chicos, vamos a empezar con este líder de gimnasio. Vamos a reventar a Brock, pero antes de nada deciros, daros una mala noticia. Y es que, pues no sé por qué, esta ROM tiene como dos variantes, por así decirlo. Yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo la ha hecho la gente, pero los gimnasios de cierta ROM, pues tienen seis Pokémon o tienen tres Pokémon. La mala noticia es que esta ROM, por desgracia, tiene tres Pokémon. No sé por qué he entrado un momento antes de empezar la partida para ver qué tipo de ROM nos ha tocado. Y no sé si es aleatorio, no sé qué pasa, pero ese Brock tiene tres Pokémon. Una F, lo siento, gente, espero no me matéis y espero que sigáis dándome apoyo porque lo voy a necesitar igualmente. Hemos visto que la ROM tiene dificultad añadida, así que bueno. No puedo decir más, no voy a volver a empezar la serie porque además de que tengo que buscar la ROM que tenga seis Pokémon, bueno, pues ya la hemos empezado y quiero acabarla. Deciros también, por otra parte, que hemos subido a todos los Pokémon a nivel 13, ya que este Brock tiene a su Onix al nivel 13, que es el nivel máximo. Pensaba que era el nivel máximo el 14, pero bueno, los he subido al nivel 13 un nivel menos y no los voy a poder bajar de nivel por desgracia, entonces se van a quedar al 13 porque ya he guardado la partida y nada. Deciros que han estado aprendiendo ataques y nuestro buen amigo Echo ha aprendido burbuja y refugio. Hemos quitado el látigo por burbuja. Nuestro buen amigo Paul ha aprendido derribo y picadura, que nos puede venir bien. Dumpy tiene confusión y teletransporte, hostia, no había visto el teletransporte, pero qué buena, qué buena, qué buena esa, esa buenísima, nos viene muy bien. Supersónico ha aprendido Mariano, Slime ha aprendido llanto falso y quería aprender golpe furia, pero no lo hemos aprendido porque no nos gusta, nadie tiene 80 de precisión, así que F. Y Pablo ha aprendido picadura, ya está. Con esto vamos a empezar el combate y nada, no me voy a enrollar mucho más, así que Brock, partámonos la cara, venga, aquí, pero sin camisa. Creo que Brock va sin camisa, no, creo que va con camisa. Por favor no me lo pongan muy difícil, en teoría con Squirtle, con Echo, iremos bastante, bastante decente. Vale, tres Pokémon, ahora mismo si sube Echo al nivel 14 no hay ningún problema, porque ya hemos empezado el combate. Rockruff al nivel 12, eh, ojito. Vamos a pegarle con pistola agua. ¿Nos hace aullido? Vale, se sube el ataque mucho, ¿verdad? No, al ataque no se lo sube menos, muy bien. Mátalo de una, porfa, mátalo de una. No nos lo cargamos de una, me da un poco de miedo porque creo que es más rápido. Mordisco. Vale, bueno. Lo aguanta muy bien, lo aguanta muy bien, perfecto. Rockruff a la calle y a ver qué nos saca. Ahora mismo, si nos saca a Onix vamos a seguir con Echo y si nos saca a... No he visto a quién nos saca. Por si acaso es Onix, a ver, es un gimnasio de tipo roca. Vamos a seguir con Echo. Nos saca a... Yodud, vale, Yodud, perfecto. ¡No! ¡No, no, 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 no! Es Yodud de Alola. ¡Me cago! Es de tipo eléctrico, eh. Como tenga robustez, F. Está a nivel 11, tío. Yo creo que de un pistola agua... Mira, me la voy a jugar. De un pistola agua me lo cargo. Debería cargármelo. Somos más rápidos, perfecto. Y por favor... ¡Vamooos! Vámonos Nos deshacemos del Yodut de una Muy bien, Eko, eres un grande, gente Nos saca ahora sí a Onix Vamos a seguir con Eko, vamos a seguir con Eko Eh, sí que es verdad que nos faltan Pues nueve PS, pero no, no hay ningún problema ¿Verdad, Onix? No, no lo vas a poner difícil Ahí está su Onix, hace maldición Ahí se sube la defensa ¿Se sube la velocidad? Ah, se baja la velocidad y se sube el ataque y la defensa Vale, vamos por el ataque, vamos por el apartado Especial, así que no te has subido la defensa ¡Toma! Vale, había dicho que aún así va a ser difícil La verdad que este gimnasio ha sido fácil Pero no ha sido fácil por el hecho de Que no tenga seis Pokémon, sino por el hecho De que tenemos a Eko Por ese hecho es por el que nos lo hemos pasado fácil Porque tenemos al starter de tipo agua Así que nada, nos lo cargamos ¿Me has subestimado? Sí, colega La verdad que sí, una lástima, tío, una lástima Que no tengan seis Pokémon, eh, una lástima Habría sido bastante más difícil Pero bueno, como ya os he dicho, no me arrepiento Vamos a seguir, vamos a acabar esta aventura igualmente Hemos visto por combates que aún así la dificultad esta es añadida Nos dan la MT de avalancha, así que perfecto Y bueno, vamos a seguir a la siguiente ruta Que es yo creo que el apartado más feo, por así decirlo, del juego Y es el apartado más feo más que nada Porque vienen, yo que sé, unos Siete entrenadores, por lo menos Hay muchísimos entrenadores en esta ruta En la ruta que viene y creo que para capturar Tenemos que pasarnos a todos los entrenadores Por desgracia Ruta 3, hostia ¿Por qué viene Máximo? Máximo, ¿qué dices? Pero si tú estás en joven, colega Gemón Rojo Fuego sale Máximo, ahora que lo pienso Pues puede ser que sí, eh Es que no me acuerdo, tío ¿Quieres enfrentar? No, no quiero No quiero enfrentarme a ti No quiero enfrentarme a ti, Máximo, tío Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? Creo que tengo suficiente con, con, con Brock A Norris al nivel 9 Pistola agua Fortaleza Te sube la defensa, no pasa nada Porque te pego por la parte especial, compañero Y estás al nivel 9, así que deberías caer Lo aguanta, tío Y encima es más rápido Los entrenadores pueden utilizar super poción Efe Efísima Dime que soy más rápido, por favor Corte furia Vale Uuuu Quería que nos iba a quitar mucho más, eh Subimos al nivel 14 Perfecto Nos quedan dos niveles para su Para que nuestro eco evolucione Un bonito Warthurtle Que tengo bastantes ganas Perfecto Sube al 14 también Slime Bueno, yo creo que ahora subirá todo el mundo Hostia, no he visto que me cambia ¡No he visto que me cambia! Efe Pues seguimos con eco Efe, Efe, Efe Lilip Vale, Lilip es de tipo planta, eh ¡Aaah! Es roca planta, me refiero Que puede tener algún ataque como tipo Gigadrenado o algo así Puede hacer mucho daño, eh Vamos a ir con pistola agua Somos más rápidos Le saco cuatro niveles Cárgatelo de una, por favor Creía, creía ¡Aaah! Claro que es de tipo planta Y no le afecta el tipo agua, tío O sea, le hace la mitad de daño O sea, que es neutro Por eso le hemos quitado tan poquito Vamos a sacar a Paul Vamos a sacar a Paul, sí Le sacamos cuatro niveles, por favor Tres niveles, por favor Ácido, no puede ser verdad Y picadura Y picadura, oh, picadura Que buenísima esta Arraigo, no, tío Tío, qué pesado eres Tío, qué pesado eres Compañero Guau, lo que mete, ¿no? Terrible Se va a hacer daño Y Mariano también, perfecto Y Mariano también, perfecto Eh, no hay ninguna manera de saltarnos Los entrenadores, ¿verdad? Mira, voy a ser inteligente Y esta sí que me la puedo saltar Y... Es un cazabichos Así que vamos a cambiar a Mariano Venga, ya que estamos Que por cierto Tiene golpe roca Y lo podemos usar No, yo creo que no lo podremos usar Vamos a ver ¿Cuántos Pokémon tienes tú? Cazabichos Tres Pokémon, tío Es que encima van a ser Pokémon de mierda Eh, picotazo Muere Muere de una Vamos a pasarlo rápido Porque estos combates son bastante tediosos Eh, no sé a quién me va a sacar Pero me imagino que un bicho meta, pobre Y después me sacará un Butterfree Ah, y no nos lo cargamos Bueno, hace Harden No pasa nada Fortaleza Y a quién me sacas ahora, compi Echo sube al nivel 15 Ojo, ojo, ojo Se sube bastante rápido Lime también sube al 15 Y Pablo también Uy, aprende hoja afilada Qué buena, es Butterfree Pues nada, vamos a seguir también con Mariano Madre mía, Mariano Está... A los de bicho Te los vas a cargar de una, colega Venga, vamos a hacerle picotazo No creo que se lo cargue de una Ni de coña Pero de dos sí Paralizador No Qué pesadilla ¿Por qué me haces esto, Butterfree? ¿Qué te echo yo? ¿Qué te echo yo? ¿Qué te echo yo? Confusión Uso picotazo Vale, venga Eh, pues a lo tonto el Butterfree Nos ha hecho bastante daño, eh Venga, vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a ver a quién ponemos ahora Dumpy no me la voy a jugar Slime Joder, es que tiene muy poquita vida, eh Vamos a poner a Echo Y a ver si evoluciona de una vez No sé a qué nivel está Misty, eh, gente Y hay bastantes entrenadores De aquí a... Uy, Jungos De aquí a lo que viene siendo El siguiente gimnasio Y bastantes entrenadores Entonces hay que tener mucho cuidado Con el leveo Vamos a ir con pistola a agua Vale, le quitamos la mitad de la vida Perfecto Y Jungos no nos quita mucho Así que, perfecto Matamos a Jungos Vale, nos saca a Ekansimal No he visto Es el tipo veneno No, joder Va con intimidación Nos baja el ataque Nosotros vamos a seguir yendo Por la defensa especial No nos quita mucho Pistola a agua Mordisco No nos flinches No nos flinches Perfecto Y bueno, nos puede matar, eh Nos puede matar fácilmente Mordisco No nos flinches No nos flinches Perfecto Vale Vamos a ir a curar ahora en un momentito Así que nada Ahora nos vemos, gente Ya estamos por aquí por la ruta, por cierto Y vamos a volver a cambiar a Mariano Ya que tenemos otro Buscatcher Otro atrapabichos Y espero que no sea A ver, dos Pokémon Caterpie Vamos con picotazo Nos lo cargamos de una De una, claro que sí Subimos al 15 Muy bien, muy bien Mariano, compañero Suben ahora todos al 15 ¿No? Creo que sí Nincada Vamos a seguir con Mariano Picotazo No te lo cargas de una Pero casi fortaleza No pasa nada Porque te queda nada de vida Así que mueres Caes, compañero, igualmente Así que, bueno Eh... ¿Quiere aprender Mordisco? Hostia, pues vamos a quitarle placaje Mordisco, ¿cuánto tiene? Tiene 60 Sí, vamos a quitarle placaje Creo que... Creo que Mega... Mega Blasting no es de tipo siniestro Me estoy equivocando con un Mega Feraligard De una ROM rara Bueno El caso es que nos hemos deshecho de este Y enseguida vamos a entrar... ¡Uuuh! Que está evolucionando Que ha subido al nivel 16 Vale, vale Pues ahí estamos War Turtle Amigo mío Echo Evolucionas en un bonito War Turtle Que, bueno Lo consiguiente a sus estadísticas y tal Me gusta, me gusta, me gusta Eso me gusta Bien ahí, bien bonito Bien... Bien de pana Bien... Vamos a calmarnos Vamos a seguir por aquí Esto es nueva ruta Así que tenemos primer Pokémon de ruta Gente Vamos allá Vamos a ver que primer Pokémon de ruta Nos puede salir Bueno, nos va a salir primer Pokémon de ruta ¡Uuuh! Un Venonat A nivel 7 Creo que vamos a pegarle un segundo intento, eh Venonat no está mal Pero no Vamos a pegarle un segundo intento Me la voy a jugar Vamos a ver Que otro Pokémon puede salir Venga Sale un Pokémon bueno Por favor Sal bueno, sal bueno Oh Un Grimmer Un Grimmer, sí Un Grimmer, sí Un Grimmer, sí Vamos Bienvenido Vámonos Ahí tenemos a Grimmer Vamos Bienvenido Bienvenido Me encanta tener un Grimmer La verdad que sí En Pokémon Platino También tuvimos un Mook Bastante tocho, eh Saruska creo que se llamaba Vaya ¿Quieres ponerle un mote a Grimmer? Por supuesto, gente Por supuesto Este Grimmer Se lleva el mote De Bell Bienvenido Bell Que compañero Muchísimas gracias Por toda Por toda la ayuda Que me das En, vamos En prácticamente todo Te agradezco muchísimo Tu buen hacer Y Qué menos que llevarte Un mote de un Pokémon decente Espérate Que se llama Bell Bell Con dos L's Pues bienvenido al equipo Compañero De momento se va a quedar En el PC Pero vamos Muy probable Que Hostia Tenemos que ir a curar Muy probable Que lo utilicemos En la aventura Tenemos que ir a curar Vale Vamos a cambiar A Slime Vale Vamos a ponerlo primero Y en teoría No debería morir Gente Vamos a hacer una cosa Me da tiempo De sobra A ir al Al centro Pokémon Que tenemos En la plateada Creo que se llama Entonces vamos a ver Si en esta ROM Mueren los Pokémon Cuando llegan A 0 PS O no Pero no vamos a perder Ninguna vida Si muere Es simplemente una prueba Este no me pide No me pide combate ¿Por qué? Oye me parece que Entrenas Pokémon Veo mucho potencial en ti Quiero que tengas este Pokémon Ahí estamos Nos dan al ítem Vámonos Vámonos Bueno este Este el ítem Que ahora no me deja No me deja ponerle Nombre Ya tengo pensado el mote Ahora Ahora lo veremos Lo voy a meter en el equipo Directamente Y por aquí ¿Qué hay? Hostia ¿Qué es esto? Esto es nuevo ¿no? Esto no me suena Tenemos golpe a roca Vamos a probar A ver si funciona Ah No funciona Una Super Bowl Hemos dado todo el patio este Para una Super Bowl Seguro que aquí Pokémon Super Tochos Vale no Los mismos Pokémon De la verga A ver No mueren No mueren No mueren los Pokémon Perfecto Bueno es saberlo Estos son las rocas de Deoxys Vale ya sabemos Donde están Porque bueno En teoría no podemos Utilizar legendarios Pero bueno Para la gente que Que juegue a Pokémon Raikou Vale vale Joder es que cada vez Que sale el Pokémon Un Pokémon legendario Tío me da Me da cosita Yo digo Raik Que cojones Bueno el caso Para la gente que juegue A Pokémon Omega Red Ya sabe que ahí Tienen las rocas de Deoxys Madre mía que miedo Bueno vamos a ir a curar Importantísimo ir a curar Y vamos a cambiar el mote Vamos a reestructurar Un poco el equipo Alguien Vamos a mover Y vamos a ver Como tenemos En la party Vale que Pokémon No nos vale mucho Pablo por desgracia Lo vamos a dejar En el equipo De momento No nos hace falta Si que nos va a hacer falta Para Misty Nos va a hacer falta Pero de momento De momento Se va a quedar En la caja Litten si que nos lo vamos a quedar Por ir subiéndolo de nivel Y vamos a cambiarle el mote Por supuesto Y creo que de momento Bell que se va a quedar En la caja Y vamos a ponerle el mote Al item Que si Yo ya lo tenía pensado Este liten Para un suscriptor Muy importante del canal Supongo que quieres Que lo llame así No lo sé Pero bueno Este mote se lo va a llevar Daz Que siempre Bueno en Pokémon O Palos Quería que lo llamasemos Rayquaza Creo que en Pokémon Platino También quiso Así que No lo recuerdo Pero bueno Lo vamos a llamar Rayquaza Si quiere que lo llamemos De otra manera Le cambiaremos el mote No hay ningún problema Y allá que vamos Rayquaza Bienvenido al equipo Y un saludito para ti Daz compañero Rayquaza Ahí lo tenemos Bien bonito Liten Bienvenido al equipo Rayquazita Perfecto pues ya está Ya lo tendremos todo Están todos los Pokémon curados Vamos a hablar con estos Hostia Nos venden un Magikar Por 500 Un Gyarados Ojito 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 Si 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 Le vamos a dar un mote también Este mote se lo va a llevar Una persona aleatoria Bueno si aleatoria Se lo ha llevado Pachi Vale Un saludito para ti Pachi compañero Te llevas a este bonito Magikar Que va a ser un Va a ser un Gyarados De la leche Así que bienvenido al equipo Osea va a estar en la caja Por supuesto de momento Así que nada Vamos a empezar el Montemune No o que Sería lo suyo A ver estos que me dicen Hostia un vendedor Poción Super poción Así que nada Vamos a entrar directamente Ya en el Montemune Y vamos a A adelantar un poquito MTMune Ahí estamos Más o menos me lo sé de memoria Si no lo han cambiado En esta ROM Así que Vamos Intentaremos no perdernos Pero vamos Que me lo sé Me lo sé bastante de memoria Hostia primer Pokémon de ruta Gente un Zubat Joder No he caído En el primer Pokémon de ruta Un Crobat puede estar muy bien Pero claro De aquí hay que evolucionar Crobat No me acaba de gustar mucho Así que vamos a ver Si nos sale un Yodud O algo así Un Onix Estaría cheto En teoría No tenemos que ir por las Por las escaleras Pero bueno Yodud Ahí estamos Segundo Pokémon de ruta Un Yodud Perfecto Pues nada La primera gente Ya tenemos un Yodud Jeje Perfecto Madre mía Vamos a capturar muchos Pokémon Me estoy dando cuenta Pues este Yodud Se va a llevar el mote De una persona Bastante importante También en el canal Pero que últimamente No lo veo mucho Pero creo que en esta serie Si que va Si que va a ser bastante activa Así que Miquel Compañero Bienvenido al equipo Un Yodud Un Yodud puede estar muy bien Un Golem Sobre todo Puede ser la leche Por cierto gente Si queréis mote Me comentáis abajo En los comentarios No me digáis Quiero mote No Ponedme un comentario Que tenga que ver Con la serie Y os llevaréis Os llevaréis mote Oye No es por aquí No es por aquí Lástima que no tengamos Repelente Un Clefairy Un Clefairy También habría estado guay Pero bueno No me quejo Yodud ha estado muy tocho Así que nada Vamos a tener combate Contra este Perfecto Venga Vamos allá A ver cuánto Tienes 3 Pokémon Madre mese Aquí todos Todos los entrenadores Tienen 20.000 Pokémon Gente Vamos a hacerle picotazo Uy Casi nos lo cargamos Disparo de mora Nos baja la velocidad No pasa nada Y eso Vale No somos más rápidos Picadura Joder Para no ser eficaz Lo que nos ha quitado Nos ha quitado 11 PS Teniendo 46 Que es bastante Es una quinta parte Charjabug Vamos con picot Hostia Es de tipo eléctrico Es de tipo eléctrico Mierda ¿Vosotros creéis Que nos puede matar? Hostia Está a nivel 14 Yo creo que sí Que nos puede matar Perfectamente Vamos con Paul Que tiene buenas defensas Nos va a hacer un ataque De tipo eléctrico 19 De defensa Y tiene 21 De defensa especial Pero le pega Con estado a favor Y por 2 Sabéis que os digo Que hemos venido a jugar No No hemos venido a jugar Vamos a cambiar a Paul Y si vemos que no Nos hace ningún ataque De tipo eléctrico Disparo de mora Vale Puede ser Puede ser Que sí que nos hiciera Un ataque de tipo eléctrico Después Así que vamos a ir nosotros Con Placaje Picadura Tipo bicho Joder Quitamos muy poquito Gente Picadura no peguéis crítico Porque el derribo Nos puede matar El daño de recoil Vale Quítale bastante Quítale bastante No le quita suficiente Vamos a tener que cambiar De pokémon Vamos a cambiar a eco No creo que nos haga ningún ataque De tipo eléctrico Por eso cambiamos Picadura Dios Dios Que dolor 34 de defensa Y lo que nos ha quitado Virgen santísima Desde el amor hermoso Pues nada Nos va a tocar utilizar Una 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 super poción Una Una Super poción Vamos a utilizar una poción Madre mía Disparo de mora Aún así Va a ser más rápido Seguramente Y nosotros que vamos Pistola agua Vale pues vamos a ir con pistola agua Ya que le hace un daño normal Creo que Charjabug Va Tiene muy buena defensa Física Pero defensa especial No Pues vale Pues me he equivocado No peguéis crítico Compañero Gracias Si pega crítico Sigue sin matarnos Así que Vamos con mordisco Que creo que pega más Porque Si tiene No tiene estado a favor Vale no No pega más Mordisco Picadura No peguéis golpe crítico Por favor No 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 Vale vale Dios de mi vida Pero que complicado es esto gente Madre mía Todo lo que nos da De todas formas Rayquaza Quiere aprender malicioso A ver que ataques tiene Que no lo hemos visto Hostia Luego lo veremos Luego veremos No no queremos aprender malicioso Luego veremos Las estadísticas Bicabolt Menuda F El único bueno es Rayquaza aquí Y os diría Vamos a ver de hecho Los datos ahora mismo Es alegre Bueno en velocidad Ostia Que bueno Nos ha salido bueno Este Rayquaza Nos ha salido bueno Arañazo, asco, asco, asco Y lenguetazo Con asco puede hacer bastante Pero que pasa Que no saca mucho nivel No podemos sacar aquí a Rayquaza Me la tengo que jugar Y sacar a Mariano Eh gente Creo que vamos a perder aquí una vida Una vida Y si me apuras dos Vamos a pegarle con supersónico Si me apuras perdemos dos vidas Pégate, 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 pégate Por favor Pégate ¡Vamos! Vamos, joder No se quita mucho Pero bueno Vamos a pegarle con picotazo Bah, es que le quitamos muy poco ¿Qué me estás contando? Disparo de mora Gruñido le vale Más bien de poco Creo yo Es que en verdad Y así le pegamos más Vale Mordisco Vale Si tienes eso No, no hay ningún problema Supongo que nos tocará Utilizar una superpoción Tío, que putada Pero bueno Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Joder Perdemos la primera vida Gente Y perdemos Perdemos a Mariano Tío Mariano Descanse en paz Compañero Me la jugaría y pondría slime Pero es que no No, paso de jugar Me la voy a poner a Voy a sacar a Echo Porque sé que no tiene ningún ataque de tipo eléctrico Vamos, eso Eso pienso yo Vamos a dar la última superpoción que tenemos Disparo de mora Lo falla Joder Menuda F Menuda F Vamos a tirarle pistola a agua Y yo creo que le quitará más que si utilizamos mordisco Pues no Pues al parecer no Vale, sí que tiene un ataque de tipo bicho Pues menos mal Menos mal Vamos con mordisco Si lo flinchas ya sería la leche Flinchalo No lo flinchas Nos hace disparo de mora No lo falla Nos baja la velocidad F F F Joder Hemos perdido tío a Mariano Ya os he dicho yo que vamos a perder una vida en este combate Pues nada Dep Descanse en paz compañero Vale, quiero aprender finta Buen ataque Buenísimo Buenísimo ataque Hostia ¿Qué le ha pasado el sprite del lime? Yo te diría que vamos a quitar malicioso Vamos a quitar malicioso y aprendemos finta Un ataque con estado a favor Y 60 de potencia Perfecto Que no falla Así que nada Nos deshacemos de este entrenador asqueroso Perdiste, sí Pero te llevaste un Pokémon Bueno, vamos a ir a curar y a cambiar de Pokémon Y ahora nos vemos, gente Desgracia hemos tenido combate contra esta Menos mal que ha salido todo bien Vale, os enseño el equipo Para que veáis que no ha habido ninguna baja Vale Mariano es la baja que hemos tenido Así que nada Vamos a irnos Que por cierto No recordaba que teníamos teletransporte Me cago en la leche, tío Podríamos haber venido aquí directamente Con teletransporte Pero nada Vamos a cambiar al Pokémon Que teníamos pendiente cambiar Ahora, perfecto Vamos a dejar en Rip Ay Muchas gracias Mariano Lo has intentado Has hecho buen combate Pero Tenía que caer un Pokémon Por desgracia Me cago en la hostia Y aquí que nos viene bien Porque un Magikarp Nos puede venir bastante bien Pero yo creo que Belke Belke puede ser la leche Vamos a... Y así tenemos un Pokémon De tipo veneno Vamos a ver también Cómo nos ha salido este Belke Bueno en velocidad Malo en defensa Uff Bueno, no está mal No está mal Gap enenoso Destructor Fortaleza Y bofetón Lodo Bien Ya tenemos un ataque De tipo tierra Perfecto Pues nada gente Lo vamos a ir dejando por aquí Y en el siguiente episodio Pues llegaremos a lo que viene siendo Ciudad Celeste Donde está el líder de gimnasio Misty La líder de gimnasio Misty Así que nada Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Si os ha gustado Por favor dejadme un pedazo de like Que yo lo sepa Dejadme un comentario Que os estaré leyendo Y respondiendo Y dejando corazoncitos Bebed muchísima agua Por favor Dos litros diario Y nada Yo me despido Un saludo Y un enorme abrazo a todos Chao chao